Bienvenidos y bienvenidas a Confía Televisión. Nuestra compañera Patricia ha tenido que salir inesperadamente de la ciudad, pero además de algunas noticias nos ha dejado una nota. Queridos y queridas espectadoras de Confía Televisión, nada me gustaría más que estar ahí con vosotros como vengo haciendo desde hace años, pero hay veces que una debe atender asuntos de fuerza mayor, guste o no, y no digo que no me guste, pero tampoco digo lo contrario. El caso es que he tenido que salir inesperadamente hacia un destino desconocido. Bueno, desconocido tampoco. Vamos, que estoy en la playa. En fin, esperemos que vuelva algún día y mientras tanto, hoy tenemos ración doble de sector financiero y de postre la firma de un convenio que siempre deja buen sabor de boca. ¡Empezamos! Toda organización sindical debería nacer con la vocación de ser útil, de ser un sujeto activo que se enfrenta a los retos que impone la realidad. Es importante dar respuesta a estos retos porque precisamente ahí radica la utilidad de un sindicato. Es fundamental tener la capacidad de análisis y saber trazar la estrategia adecuada, pero además hay que dar la cara. Y es esta vocación de Confía de ser útil y asumir las responsabilidades de donde nace la coordinadora del sector financiero. Analizar el papel de Confía en la reestructuración de este sector es imprescindible para seguir dando respuestas, para seguir siendo útiles, tanto en el día a día como en el futuro. Hoy hemos constituido la coordinadora de las comisiones del sector financiero. Es una apuesta de Confía de comisiones por mejorar nuestros instrumentos organizativos para hacer frente a la reestructuración del sector financiero. Ya lo estamos haciendo empresa por empresa con la creciente bancarización del sector de caja de ahorro. Todavía mantenemos el sector de cajas rurales, pero se está produciendo también una concentración de las empresas y hemos visto que la mejor manera de defender los derechos de los trabajadores, los intereses por el empleo, las condiciones laborales y sociales, es tener una coordinadora de todo el sector financiero, donde nos agrupemos los trabajadores y trabajadoras afiliados a Confía de comisiones, de los bancos antiguamente llamados cajas o de las cajas rurales. El futuro, para el próximo, para los próximos, lo veo más en cómo articulamos los marcos empresa-sector que en cuántos convenios hay. La presión y la situación es agobiante, y la gente lo percibe así, ya las amenazas, las presiones en el puesto de trabajo, yo creo que, al menos en las entidades que más están sufriendo todo el tema de la nacionalización, las preferentes, hay una sensación también de culpa. Lo que tenemos ahora, que es la reestructuración del sector, tiene que ver con todo lo que se ha dicho, y con todo lo que va a pasar, no solo fusiones, ERE y tal, sino con el día a día de las entidades, pero que está marcado fundamentalmente por eso, por las preferentes, por las cláusulas de suelo, las reducciones de plantillas, los ERE, el bancario y los no banqueros, y todo lo que tenemos ahí encima. Pero parece que eso es lo que estamos viendo todos los días y lo hacemos, y conviene que aquí en la Coordinadora, además de eso, levantemos la vista y lo hagamos lo de hoy, pensando en el futuro. Hemos hablado antes de que es el trabajo diario el que constituye el futuro de una organización sindical, un trabajo que persigue tres objetivos, afiliar, negociar y ganar elecciones sindicales. En Confía Madrid han querido reflexionar en profundidad sobre uno de estos objetivos, la afiliación. 130 delegados y delegadas trabajaron durante toda la mañana, en jornada de 9 a 2 de la tarde, un programa de trabajo intenso para analizar, profundizar y debatir sobre las mejores experiencias, y también las peores, que todas las secciones sindicales de la Sistema Financiera en Madrid desarrollamos en nuestro día a día sindical, en aras, a fortalecer el sindicato, ampliando la afiliación, fidelizando a nuestra afiliación, y gestionando de la mejor manera la disminución de la rotación de las altas y de las bajas. La afiliación yo creo que es la plasmación, es la concreción de todo el trabajo que hacemos día a día. Si no afiliamos, no haremos acuerdos, porque el de enfrente no nos reconocerá. Somos lo que somos, porque vienen cientos de miles de personas a todas las federaciones a decir, oye, yo confío en ti, oye, yo quiero que me representes, luego te votaré cada cuatro años, que encima nosotros nos examinamos, cada cuatro años, pero nos examinamos todos los días. Y eso, yo creo que es capital. Si habéis visto una película fenómena que habéis ido al cine la semana pasada, ¿no la recomendáis? A vuestra familia, a vuestros amigos. Dice, coño, si sois de comisiones y os va bien, ¿por qué no lo vamos a recomendar? Por tanto, lo que tenemos que es que ir a decirle a la gente que lo que es bueno para ti es también bueno para él. Y que sumando el para mí y para él tiene mucha más fuerza que si estamos solos. En anteriores programas de Confía Televisión os hemos hablado del convenio de seguros. Hemos sido testigos de cada paso en el cambio de la negociación hasta llegar a la firma del preacuerdo. Esta semana os enseñamos las imágenes de la firma para que veáis que es verdad que es posible cerrar acuerdos incluso en estos tiempos. Agradecer el trabajo intenso y el trabajo responsable de la Comisión Negociadora. Hoy es un día de celebración y venimos los secretarios generales. Pero el trabajo que hay detrás es muy importante de muchas personas del sindicato, de los sindicatos. Es un convenio en estas circunstancias yo creo que estratégico para las relaciones laborales no solo del sector sino del conjunto del país cuando se pone en cuestión la vigencia de muchos de ellos tras la reforma laboral. Pero sobre todo es una muestra del sentido común de responsabilidad y de que las leyes no pueden ir contra las buenas costumbres. Este sector tiene la buena costumbre de articular las condiciones laborales en unidad de mercado en un convenio sectorial de ámbito estatal de articularlo con las relaciones laborales en las empresas también a través en muchos casos de convenios colectivos. Este convenio colectivo va a facilitar alcanzar otros acuerdos a nivel de empresa de manera digamos articulada y coordinada con el convenio sectorial y es una muestra de cómo las partes tienen la suficiente autonomía y libertad para fijar las reglas del juego más allá de cambios legislativos nortados por decisiones me atrevo a decir que doctrinales y muy sectarias como las que nos han venido impuestas fundamentalmente desde la Troika. Y hasta aquí hemos llegado volvemos la semana que viene aunque tengamos que ir a buscar a Patricia a la playa. Hasta luego. ¡Gracias!